La muestra se llama Siete Años, Ocho Meses y Dieciséis Días de Oscuridad justamente porque intentamos ubicarnos de una manera bastante estricta todo el periodo en el cual la dictadura militar ejerció el poder de manera de facta en la Argentina. Esto está destinado fundamentalmente a la escuela secundaria. Nos interesaba una perfecta focalización del tiempo y hablar de determinados temas. Esencialmente el abordaje de ese periodo gira alrededor del tema de la represión, pero nosotros entendemos esa represión como más allá del carácter inusualmente salvaje que tuvo, como una herramienta para la instalación de un modelo de país. Un modelo que podemos definir como excluyente y para privilegiados. Y entonces la muestra intenta a través de distintos estadios, de alguna manera poner presente este modelo, tanto como para que la gente que lo visite entienda que detrás de la represión hay objetivos. Que no es simplemente que una banda de forajidos toma el poder. Se trata de un proyecto de país, ese país excluyente. Nos interesaba ese abordaje en particular. Desde el punto de vista técnico nos gustaba la idea de que la persona que visitara no solamente comprendiera los datos históricos y documentales de esto, sino que sintiera algo que es muy difícil de transmitir, que es una atmósfera. Esa atmósfera instalada el 24 de marzo de 1976, que yo defino como opresiva, y por eso en el título se pone la palabra oscuridad. Efectivamente, esa sensación de opresión, de lo que es estrictamente una falta de libertad, es, en mi opinión, que viví la época la marca de la dictadura, y la marca de todas las dictaduras además, la sensación de opresión. El visitante no solamente va a entender, sino que va a sentir. Cuando empieza a amanecer. En mi país somos miles y miles, de lágrimas y de fútiles, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente al blanco de tierra. ¡Volvete!